Huawei dice una vez más no al hecho de que alza atrás por las restricciones de los Estados Unidos y sigue buscando la posibilidad de seguir con vida y poder seguir puliendo sus servicios de aplicaciones que le brindarán la posibilidad de ser 100% independiente y no vivir del estigma cuando se habla de los servicios de Google que estos dispositivos de Huawei hoy por hoy caren. Huawei anunció una nueva aplicación a su catálogo llamado Petal que en esta ocasión como ya has podido apreciar en el título es un nuevo traductor que parece ser una gran competencia al ya clásico traductor de Google. Dentro de las nuevas funciones de este traductor de Huawei encontraríamos la posibilidad de traducción por texto en varios idiomas la traducción de imágenes que sería captada mediante la aplicación de cámara tradicional de Huawei que se enlazaría propiamente con este traductor y también contaríamos con la traducción en tiempo real y esta función al parecer sería sin conexión a internet pero además encontraríamos la traducción multilinguaje en varios idiomas que está el traductor de Huawei como el idioma del inglés, el francés, el chino, el ruso, el alemán y entre otros idiomas esta aplicación de traducción según rumores se encuentra de prueba por el continente chino pero que muy pronto sería liberada globalmente para el uso oficial de los usuarios de este lado del mundo que también cuenta con dispositivos de Huawei y demás personas que también quieran utilizar este servicio y tú que estás viendo este vídeo te animarías a probar esta aplicación cuando sea lanzada oficialmente para este lado del mundo déjamelo saber en la caja de los comentarios y ya sabes que si eres nuevo por acá considera estar siempre suscrito al canal activar siempre las notificaciones como de Facebook y como de YouTube para estar siempre bien informado de la buena noticia por donde ya sabes, tu te informe tecnológico tecnológico